¡Saga la bestia! Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye los peros sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ahora el empazo que está callao como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Oye quien le toca no es Stravinsky, ese es una bancada ¡Saga la libertad! ¡Saga la libertad! ¡Saga la libertad! Ay, tócame Richie, tócame ya como bestia, toque el tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando un tumbao Salta en el medio que está en diablao, como bestia, gozando un tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene mirao como bestia, tocando un tumbao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.